Uno, empieza el partido entre Ibai Llanos y Iker Casillas Como es, porcino es un hogar Falta y amarilla, ¿eh? Encima ¡Ay, ay, ay! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Golito de 1K, chicos! ¡Golito de 1K! Mira, ahí está Iker Casillas Y encima es tarjeta amarilla, ¿eh? Que se la tienen que sacar Se la tienen que sacar No está jugando Casillas, ¿eh? O Adin ¡Ay, bueno! ¡No! Es mano Es mano Hostia Que pidan VAR, chicos, que pidan VAR ¡Ojo! Tenemos un chupitazo Vale, ahora a la media parte Voy a poner el chupito Y le canjeo el cofre a Xavier Y no sé si me dará tiempo a hacer otra cosa Pero esas dos cosas las voy a hacer Chupito Y cofre para Xavier Eso es verdad Pero por lo que vi Lo dijo de maneras ingeniosas Repitiendo el discurso Pero de maneras diferentes Es decir, para mi gusto Repitió demasiado De hecho Fue como todo el rato igual Todo el rato que si preparada Que si repetida Que si Me llegó a cansar incluso, ¿eh? Me llegó a cansar Pero Igual yo veo que Chuty fue Pelín mejor que Gacir Pero luego O sea Habría visto bien que ganara Chuty Pero veo mejor la réplica No sé si me supe Mi manera de ver Le va a pegar Alberto Bueno, chicos Preparemos el habla ¡Qué bueno es Alberto Bueno! Minuto 14.50 del partido Marca Alberto Bueno El 0-2 para 1K ¿Qué es? Alberto Bueno Contra Hugo Fraile Hugo A ver Fraile Fraile Arriba Vamos, bueno Vamos, bueno Metela, guacho Metela Metela No, puedes Puedes ir más delante Puedes ir más delante Ahí, ahí, muy bien Está bueno Parada Fraile, va Fraile Va Fraile Va Fraile Le pega Le pega Le pega Le pega Escuadra Escuadra Arriba 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 Pues cada vez va bajando más el balón Cada vez baja más el balón De Hugo Fraile Que puede que a la próxima Sí que encuentre portería Le dice Titos a Alberto Bueno Que hay que repetir Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ¿no? Ay, muy bien Se viene Bueno Parada Me recuerda A los partidos Del parque De uno contra uno Contra tu polega Tío De cabeza Se ha hecho daño De la cabeza, ¿eh? Sí, claro ¿Cómo? ¿Qué? Hostia No se saben ni las normas Macho Esto es increíble, ¿eh? Tranquilo, Alberto Tranquilo Que tienes la última Lo tira a Alberto Le pega a Alberto ¡Uy! No ha habido ni un gol, chicos No ha habido ni un gol Espera Que va Hugo Fraile Le pega a Hugo Gol Gol ¿Por qué tengo que ser tan mufa, tío? Estoy ya cansado Joder No ha habido ningún gol 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 Igual es porque no la ha plantado Qué golazo, eh Sí, sí, por eso estamos No, no, no Sí, sí A ver, en un momento Escuchamos, escuchamos a Titos No, porque la han parado ahí, ya No, claro ¿Puedes mirar que sí plantó? Vale Están diciendo que no ha plantado La pelota a Hugo Fraile Ah 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 Ahora vamos a mirar Si la han plantado, Segovia No, pero Tricto estructura tanto Porque es arquitecto Y no es blog Sí, sí, es verdad Eso es cierto, es ya A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Claro, es que no ha salido la pelota Tampoco No ha salido la pelota No es esta Eh, vale Ya está Le dejamos la última Vale ¿Qué? Vale, ya está No es gol No es gol Pero si se la ha parado Segovia ¿Qué? Si la ha parado Tiene que sacar la buena pelota Os voy a decir una cosa Ah, mira, mira, mira Pero 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 Os voy a ser sinceros, chicos Esta regla me parece una subnormalidad Con perdón de la palabra O sea ¿Qué más da que la plantes o no? Agua pura, chavales Agüita Se viene segunda parte De 1K contra Porcinos 2-0 Que gana los de Iker Casillas Eh, ponte un paño de agua caliente Van totalmente O sea, hay que banear al propio moderador, chicos Eh, voy a poner un cartel Ahí arriba Aquí arriba voy a poner un cartel de Se buscan moderadores No, tío Gol Gol de Porcinos Vamos, Iker Te están grabando todos No te pongas nervioso No Es top 1, es top 3 Es que ha habido muy buenos porteros No, no, ya, ya Ojo con Javi Espinosa Le pega a Javi Sigue Javi Zicher ¡No! Os lo he dicho Os lo he dicho Está más cerca El gol de Porcinos Que la victoria de Uloca ¿Se van a poner a cantar? Uy, se lo dice Ricardo Le dice Tírate por aquí Tírate por allá Arriba al medio Panenka Lo mismo que yo, entonces Se viene Panenka Iker Castilla Sin número dorsal Más intuición Si algo se te hace ilusión ¿Va a hablar Piqué? No A ver, Iker Para mí es un honor Tirarte el penalti, tío Estoy acojonado, la verdad Te he visto muchos partidos En la tele, tío Es raro ¿No quieres decir nada? Ponte un poco el micro, ¿no? Suelta ahí el... Está nerviosísimo perdido Iker Casillas También te digo 2-2 en el 35 ¿Lo estás pasando mal? Bien, bien, bien El juego psicológico Lo estoy pasando mal Lo estoy pasando fatal Sí, sí, yo también Y más contornos ahora ¿Tú luego tiras el penalti? Eh... Pues creo que sí Hombre, sí, ¿no? Tengo yo, ¿no? Si lo vas a tirar duro Que tiras duro también yo Bueno, tío Es un honor estar aquí contigo ¿Vale? A ver qué tal va ¿Vale? Vamos al lío Bueno, 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 bueno Se tiene mucho respeto Abajo izquierdo dice Jerry Momento histórico para la vida de Ibai Llanos Momento histórico para la vida de la Kings League Infojobs Vamos, Iker Vamos, Iker Por tu madre Por la final del Mundial Iker, hazlo Tengo de presión besito y soy fan de gigantes Qué grande, más, tío Vamos, Iker Gol de Ibai Gol de Ibai Lo hemos dicho No ha sido panenca del todo Ha sido un penalti O sea, ha sido Potencia centrada Potencia de centro Y altita A día de hoy En estos momentos Día Aquí estamos 19 de febrero Domingo A las 17.54 Estoy perdiendo una apuesta Y tendría que hacer un mini-mini Casillas Hazlo Vamos, Iker Y nos la pega Iker ¡José Segovia! ¡No! ¡No! La para José Segovia En uno de los momentos más especiales de su carrera Le para el penalti a Iker Casillas Aguantando la pelota o Fraile ¿Quién se queda con esa pelota? La pelea a Fraile Llega finalmente Blanco Blanco para Spinoza Bien descargado Spinoza en el cambio de ritmo Finalmente frena Spinoza ante Raúl Ledo Spinoza ante las piernas de Mark Sorros Este es Fichero Le pega a Fichero ¡Se acabó! ¡Fichero! ¡Cabe el partido! ¡Gabal Gabriel! ¡Toma! 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 Otro Fichero Para cerrar el partido Se va a colocar Líder por Spinoza Puede ser otro La salva Ricardo Hugo Fraile ¡Gol! ¡Fiesta! ¡Que te lo merecías! ¡Que te lo merecías Hugo! ¡Fiesta de Llega! ¡Se acabó! De Hugo Fraile ¡Se acaba el partido! Manita De Spinoza 1K ¡Se acabó! Con razón Porque Hay que decir también Que ese penalti presidente Parecía Que Iba con ventaja Y va ahí Que iba Que Isillas falla Solo tengo una cosa que decir No acepté En ningún momento Ningún reto De absolutamente nada Porque fue de chill Fue de chill No 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 he aceptado En ningún momento No